bien. Ok, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre el plan de vigilancia, control, ¿No? Y prevención del covid diecinueve en los centros de trabajo. Hay unas normativas que vamos a verlas también hoy día y con la finalidad de orientar, actualizar, muchos de nosotros seguramente tenemos un un plan, tenemos la información, y este lo que se requiere ahora es actualizarlo. Mi nombre es Martín Fernández, el propósito de la empresa GSEIN y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial, protocolos COVID, como es el caso del curso de hoy día, y también brindamos cursos de liderazgo. Todos los viernes a las siete de la noche compartimos algún tema que tiene que ver con estas eh con seguridad ocupacional, seguridad patrimonial, y liderazgo. Todos los viernes a las siete de la noche pueden compartir con sus amistades, sus amigos, para que se puedan conectar. El tema de hoy es el plan COVID a la fecha el año dos mil veintitrés, ¿No? Vamos a revisar seguramente algunas algunos temas ya lo conocemos, ya lo hemos elaborado, pero hay algunos algunas actualizaciones también. sobre todo porque en este año, ¿No? En estos primeros meses del año, la Zunafil ha estado enviando eh unas cartas a todas las empresas solicitando la actualización del plan de prevención, vigilancia y control del COVID diecinueve y algunos otros documentos más del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿No? Para de manera casi masiva ha estado entregando este notificando, ¿No? A todas las empresas entre estas entre estos documentos solicitaba el acta de conformación de del comité o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo que es un documento obligatorio y y y auditable, ¿No? Este lo fiscaliza Zunafil. Si las empresas tienen más de veinte trabajadores, su reglamento interno de trabajo, los registros sobre entrega de equipos de protección personal, si le entregamos mascarillas a nuestro personal, es un equipo de protección, hay que registrar esa entrega, porque eso son documentos que solicita Zunafil. Y el plan para la vigilancia, prevención, y control de la salud de los trabajadores que tienen riesgo de exposición, ¿No? Todos los trabajos, cada uno de los trabajos, hay un riesgo diferente, en algunos puede ser bajo, en algunos medianos, algunos altos, pero están expuestos al este al virus, ¿No? El COVID-19. Entonces, Zunafil envía, envió y notificó estos documentos y además incluyó en la notificación cómo enviar esa documentación también, ¿No? Accediendo a la casilla electrónica por medio de la clave Sol, y es un tema administrativo que cada empresa tiene su propia, este, sus propios códigos, su acceso para poder ingresar. Una vez que se elabora y se termina de confeccionar el plan, hay que enviarlo, ¿No? Todos los documentos en realidad que solicite Zunafil, hay que enviarlo por la casilla. Esta es la algunas de las notificaciones que han estado llegando este en estos últimos, en estas últimas semanas, ¿No? Por eso el motivo de dar el curso el día de hoy con la finalidad de que puedan actualizar su plan en base a la reglamentación que ha salido este año. Si tienen preguntas, si tienen consultas, por favor, eh, levantan la manito para que puedan abrir su micrófono o escriben al chat, yo voy leyendo el chat, eh, después de que lo van escribiendo. para lo del plan COVID diecinueve hay una base legal, hay unas normativas legales. Esta normativa es eh que actualiza y que pide que se actualice el plan es la resolución ministerial cero treinta y uno guión dos mil veintitrés del ministerio de salud. Esta normativa, esta resolución ministerial de este año, eh, aprueba una directiva que es la directiva tres tres nueve del MINSA, donde establece nuevas disposiciones para la vigilancia, prevención, y control de la salud de los trabajadores, de los trabajadores que se encuentran con riesgo al COVID diecinueve. Esta directiva nos va a dar varias disposiciones, algunas repetitivas, algunas que han sido este retiradas, y algunas nuevas también. Entonces, eso es lo que vamos a revisar, porque todas estas disposiciones tienen que plasmarse en el plan COVID diecinueve, ¿No? En el plan para la vigilancia, prevención, y control de la salud de los trabajadores. Esta resolución ministerial deroga las anteriores, ¿No? Las anteriores que eh daban disposiciones para lo que era el COVID diecinueve, el plan de vigilancia, con esta resolución ya este deja sin efecto la doce setenta y cinco, la tres veintiuno, la directiva administrativa tres veintiuno del MINSA, la resolución ministerial seis setenta y cinco del año dos mil veintidós, que eran actualizaciones modificatorias que tenían la resolución, como el los conocimientos, la información, la investigación sobre el COVID diecinueve, COVID diecinueve eran muy cambiante, este iban implementando algunas normativas, y luego iban descartando también, ¿No? Entonces por eso esta nueva directiva del año dos mil veintitrés ya es que da las disposiciones que debemos seguir en adelante. Esta directiva tres tres nueve establece varias disposiciones, ocho disposiciones para lo que es el COVID diecinueve. estas disposiciones se deben eh considerar en el plan COVID de cada empresa, de acuerdo a la cantidad de trabajadores, al tamaño de la empresa, las condiciones en las que eh laboran los trabajadores, en el tipo de actividad que realizan. El objetivo de esta directiva es establecer las disposiciones para ese plan con la finalidad de proteger al trabajador. Y esta nueva directiva y al igual que las anteriores es de carácter general para todo el territorio nacional. Aplica a todas las empresas, no hay empresa que pueda decir, no, yo no estoy obligado a presentar un plan COVID. Todas las empresas están obligadas, se las van a solicitar, si la tienen eh con las con las disposiciones anteriores, hay que actualizarlo, por eso es el curso de ahora, y si no la tienen, hay que elaborarlo, porque de llegar la fiscalización, y la fiscalización puede ser por Zonafil, puede ser por el Ministerio de Salud, o por la municipalidad, ¿No? La la autoridad de la región pueden este fiscalizarlo. Entonces van a solicitar el plan. Entonces debemos eh actualizarlo. Aparte de por un cumplimiento, es porque eh ayuda a mantener los controles, las medidas de prevención para evitar el contagio de de COVID diecinueve en el centro de trabajo. Aunque los números son bajos ahora en la actualidad, pero se sigue presentando, ¿No? Entonces hay que proteger a los trabajadores, por ahí eh alguno puede verse afectado más que otro, ¿No? Se puede agravar incluso. Entonces la idea es proteger a los trabajadores de la empresa. Vamos a revisar algunas definiciones, algunos términos, ¿No? Las normas legales nos entregan este diferentes términos, definiciones, con el cual debemos familiarizarlo. Uno de ellos es el aislamiento en el ámbito comunitario. Es en el procedimiento en el que a una persona considera sospechoso, probable, o confirmado, este, pero que no requiere hospitalización porque no se es grave, es un la enfermedad, los síntomas no son graves, pero sí requiere aislamiento domiciliario para evitar que se esté desplazando. O sea, eso se le llama eh aislamiento en el ámbito comunitario y aplica en los centros de trabajo porque si tenemos en el trabajo una persona con síntomas de COVID diecinueve, hay que este enviarlo a su domicilio, evitar que tenga contacto con otras personas, se esté desplazando para que no contagie, ¿No? Ese es el el término de aislamiento comunitario. Durante el aislamiento se restringe el desplazamiento en lo posible, ¿No? Evitar que se que se desplace, que vaya el trabajo porque lo que va a hacer es eh contagiar, ¿No? Contagiar el virus por un lapso, por un lapso de catorce días. En esta nueva resolución eh mantienen es el lapso de catorce días, ¿No? Que en algún momento se decía que era diez, que después eran siete días nomás, y con esta resolución queda fijo en que deben ser catorce días de aislamiento. Estos son algunos de los centros de aislamiento temporal y seguimiento, ¿No? Los CATS. que tienen eh que se han ido reduciendo también, ¿No? Han ido desarmando, ¿No? Porque ya no hay la cantidad de contagios que había antes, ¿No? La vacuna y algunos cuidados han ayudado a reducir, pero se siguen presentando y todavía existen. Los que estamos en seguridad y salud en el trabajo debemos averiguar en nuestro eh sector donde nos encontramos eh si existen o hay estos este centros de aislamiento. Hay centros de aislamiento temporal y cuál es la disponibilidad, ¿No? En caso se presente un sospechoso por COVID en el trabajo poder recomendar que pueda ir a este lugar y evitar así contagio dentro de su familia, ¿No? Como les mencionaba, dependiendo del el lugar donde se encuentre, uno puede este averiguar en estos CATS si es que cuenta, ¿No? Por ejemplo, acá esta es una página, una pantalla de una imagen de eh de un centro de aislamiento temporal en Chancha Maya. Entonces ellos publican su disponibilidad, es bueno que nosotros si estamos involucrados en el área de seguridad y salud en el trabajo, tengamos esta información, ¿No? Las áreas de recursos humanos, administrativas que están pendientes, pueden este tener los teléfonos, el lugar ubicado, el lugar donde está para poder este eh orientar al trabajador en caso requiera un aislamiento, ¿No? Otro término es la barrera física para el trabajo. Son los elementos que van a reducir el contacto directo entre dos personas y esto generalmente se da en los lugares de trabajo donde se atiende al cliente eh hay lugares de trabajo donde se atiende al cliente donde sí se puede colocar una este una barrera física que le podemos llamar que le podemos llamar una mampara, ¿No? Hay contacto, lo va a atender, la condición de este trabajo permite colocar esta barrera física para proteger al trabajador porque el trabajador va a tener contacto con uno, dos, tres, por hora, de repente cincuenta personas, ¿No? Y en las ocho horas de trabajo muchas personas van a tener contacto. Entonces, para reducir el riesgo se coloca estas barreras. En estas condiciones de trabajo, supermercados, tiendas, se puede colocar farmacias, bancos, se puede colocar, pero hay lugares donde el trabajador tiene contacto también directo, pero ya no puede colocar barrera, ¿No? Por ejemplo, los restaurantes, mozo se acerca a ofrecer el servicio o a atender el pedido y ya entra en contacto y no puede tener una barrera. Entonces, ahí lo recomendable es este utilizar una mascarilla, ¿No? Para reducir el riesgo de contagio, ¿No? Para reducir el riesgo de contagio. Todo lo que se va implementando en el plan es con la finalidad, finalidad de reducir el riesgo de contagio. Otro término es brote, ¿No? Es cuando aparecen más casos de lo esperado. Está relacionado en este caso con el COVID, ¿No? Normalmente hay un hay un índice, pero se comienza a a disparar. Entonces, ahí estamos hablando de un brote. Esto lo supimos y y lo pudimos este ver mediante las noticias, ¿No? Como en en China este se dio un brote, ¿No? Algo inusual, parecía que estaba controlado y terminó saliendo de control, ¿No? Entonces ahí estamos hablando de que ocurrió un brote. Ocurrió acá con la primera, segunda ola y este con el ómicron también, ¿No? En el verano pasado. La quinta ola este aumentó, pero no fue muy significativo. Entonces ahí estamos diciendo de que hay brote. Para poder este monitorear y tener información, podemos hacer un seguimiento o ingresar a la página, ¿No? De la sala situacional del COVID, donde vamos a encontrar información de las regiones que tienen más este contagios, más casos, ¿No? De cantidad de personas, de cantidad de personas, la edad, sexo, ¿No? Vamos a encontrar información. Entonces, de vez en cuando podamos este podemos consultar para tener información y saber cómo cómo se está moviendo, ¿No? En este caso, ¿No? En este caso, ¿No? En este caso, el COVID diecinueve en el en los lugares donde nos encontramos nosotros, ya sea este en nuestro trabajo, en el área del trabajo, donde nos encontramos viviendo, ¿No? En este caso, el caso confirmado de COVID es cuando un hay un una persona sospechosa porque tiene algunos síntomas, o este se le efectuó una prueba y da positivo para el COVID diecinueve, ¿No? Entonces ahí tenemos, estamos hablando de una persona confirmada, ya la prueba puede ser molecular o antigénica, ¿No? y es esa es una persona que tiene síntomas y que se le toma la prueba. Pueden haber personas que no tienen síntomas, pero que tienen COVID. Entonces, a esas personas también se les puede realizar alguna prueba y da positivo. Entonces, ahí estamos hablando de un caso confirmado. Son términos que debemos incluirlo en el plan de COVID que debemos implementar en el en el trabajo porque este este se van a presentar estos casos con algunos trabajadores, ¿No? Si hemos manejado anteriormente, este hemos podido tener la experiencia de saber cuándo era un caso confirmado, cuándo era un caso sospechoso. Entonces, las pruebas descartan y confirman, ¿No? Confirman si tiene o no tiene el virus, ¿No? Un caso sospechoso que no tiene y no se le ha realizado la prueba es sospechoso cuando tiene este síntomas, dolor de garganta, ¿No? Problemas en la en la respiración, tos, fiebre, ¿No? Siguen siendo los síntomas más este que más que más se presentan en en la en la en las personas, entonces ahí estamos hablando de un caso sospechoso de un caso sospechoso. Todavía no tiene prueba COVID que descarte o confirme, entonces ahí estamos hablando que ese trabajador es un probable este un caso sospechoso de COVID diecinueve. Estos son algunos de los síntomas que este se sigue presentando en en las normas legales anteriores este habían descartado algunas pero ahora lo han actualizado y son los síntomas que continúan hasta ahora, ¿No? Congestión nasal, diarrea, dificultad para respirar, malestar general, fiebre, cefalea, dolor de cabeza, ¿No? Entonces estos síntomas eh no necesariamente se van a presentar todos los síntomas pero son los que más eh ocurren, ¿No? Y se pueden identificar. Entonces si alguna persona tiene estos síntomas es sospechoso de COVID diecinueve hasta la prueba, ¿No? La prueba va a descartar o va a confirmar. Si confirma ya estamos hablando de un trabajador confirmado con COVID diecinueve. Otro término es la cuarentena que es cuando se restringe eh el desplazamiento de la persona por catorce días a partir de la exposición, contacto con una persona confirmada de caso de COVID diecinueve o este o sospechoso que tenía los síntomas, tuvo contacto. Eh y entonces ahí se eh recomienda la cuarentena, ¿No? Cuando hablamos de de cuarentena es porque la persona está restringida de salir por un lapso de catorce días. Seguramente muchos de nosotros hemos durante todo este eh tiempo que estamos con la pandemia hemos estado incluso en cuarentena, ¿No? Muchos de nosotros y nuestros familiares también, ¿No? Entonces este sabemos que se restringe, hay que evitar salir con la finalidad de evitar contagiar, ¿No? El distanciamiento físico, y esto es algo que hay que aplicarlo, en el plan también dan, en esta normativa dan muchas recomendaciones con respecto al distanciamiento físico, mantener una distancia, ¿No? De de un metro y medio, sobre todo en áreas ventiladas, ¿No? Para este evitar contacto con personas que puedan estar contagiadas o no puedan estar contagiadas, entonces para reducir ese riesgo de contagio es que eh debemos mantener un distanciamiento, ¿No? La normativa, porque esto fue cambiando muchas veces a lo largo de la pandemia, las resoluciones ministeriales a veces salían con un metro, un metro cincuenta, dos metros, de ahí volvieron a un metro cincuenta, en esta última, este de resolución, la distancia mínima es de un metro, cuando es un metro cincuenta, eh, el contacto, bueno, de repente no es necesario, eh, utilizar permanentemente la mascarilla, pero si el contacto entre personas es más reducido de un metro, entonces ahí hay que asegurar la ventilación y el uso correcto de mascarilla. Esto también nosotros lo podemos aplicar de manera diaria, como ya como un hábito, evitar frecuentar lugares, este, cerrados, cerrados, con poca ventilación, ¿No? Y que no utilicen mascarilla. Entonces, a veces hay estos lugares. Y si frecuentamos esos lugares, lo más conveniente es mantener un metro cincuenta a más de de la distancia de las personas. Entonces, son algunas disposiciones que, eh, se han ido dando, ¿No? En la época de inicio de pandemia, incluso, habían, este, marcadores, ¿No? Este, hay señalizaciones en las, en los establecimientos que sugieren el distanciamiento de uno punto cincuenta, ¿No? Hay algunas, por, prácticamente todo está en normalidad ahora que, este, no se respeta mucho, pero ya va a depender de cada uno mantener ese distanciamiento como cuidado, ¿No? Personal. Si es en el trabajo, ¿No? Si es en el trabajo, hay que sensibilizar, ¿No? En la, en, en el plan, en esta resolución, también menciona mucho sobre, eh, la sensibilización, ¿No? Hay que capacitar, no hay que obligar a la gente, sino hay que capacitar. El equipo de protección personal, ¿No? En esta resolución, ¿No? En esta resolución, lo define como, en general, para seguridad y salud en el trabajo, es, son los dispositivos, materiales, e indumentaria personal, que se le entrega a cada trabajador para protegerlo de algún riesgo. en este caso, en este caso, del riesgo de contagio de COVID diecinueve, porque al contagiarse, está amenazando su seguridad. Esta nueva resolución ministerial entrega varios anexos, vamos a ir viendo, conforme avanzamos con la diapositiva, vamos a ir viendo los diferentes anexos que, este, nos entrega la normativa. nos entrega este anexo número tres, que es de equipos de protección personal, para, este, los puestos de trabajo con riesgo de exposición, según el nivel de riesgo. Acá tenemos los equipos de protección, mascarilla de tela, mascarilla quirúrgica, respirador, careta, lentes, guantes, traje, protección biológica, protección biológica, bota para protección biológica, son los equipos de protección personal que se utilizan en los centros de trabajo. Pero estos se van a asignar en base al nivel de riesgo. Acá está, riesgo muy alto de exposición, riesgo alto, riesgo mediano, y riesgo bajo. Entonces, acá está el nivel de riesgo que, este, equipo de protección personal le corresponde de manera obligatoria, o de manera, este, como recomendación, ¿no? Entonces, en la tabla hay, incluso ya, interpretación de todas estas iniciales, con los asteriscos, ¿no? Que vemos acá, y ya donde ustedes van a poder definir o decidir qué equipos de protección se les debe asignar a sus trabajadores. Un trabajador de un centro comercial, un trabajador de, este, de algún establecimiento, va a tener un nivel de riesgo entre mediano y alto, que va a ser muy diferente a un trabajador de un centro médico, de un centro médico que atiende pacientes con COVID-19. Entonces, ahí ya estamos hablando de un riesgo muy alto, ¿no? De exposición. Va a depender, la asignación de los equipos personales, va a depender de la, este, del nivel de riesgo, ¿no? Ahí está el anexo tres, van a encontrar esa información en el anexo de la resolución ministerial. También, eh, en esta resolución está la lista de chequeo de vigilancia del COVID-19, que se utiliza, ¿no? Para vigilar si se están cumpliendo con las disposiciones, están haciendo seguimiento de, de las medidas de seguridad. Esta lista también continúa, se ha actualizado algunos ítems, pero continúa. Es, hay dos anexos. Una lista de chequeo de, para la vigilancia del COVID-19, cuando el centro de trabajo tiene cinco a más trabajadores, se utiliza esta lista. Cuando viene de cinco a más, cinco, veinte, cincuenta, cien, mil trabajadores, diferentes sedes, se utiliza este anexo, el anexo cuatro. Es, este, tiene varios ítems, ¿no? Encabezados, ventilación, sensibilización, medidas preventivas, que son las disposiciones. Se va a verificar si cumple o no cumple, esto se hace y se utiliza este, esta lista de chequeo de manera diaria. Hay que archivarlo, hay que firmar, quien lo, quien realiza la lista, hay quien que firmar, es un documento auditable. Si llega, este, es una fila, el Ministerio de Salud, a verificar, va a solicitar esta lista. Entonces, hay que continuar llevándola, ¿no? Esto salió el año pasado como parte de, de los controles, y en esta resolución también se mantiene. Ese es el anexo número cuatro y también nos entrae el anexo, perdón, el anexo seis. Sí, este es el anexo seis, que es otra lista de chequeo para la vigilancia, pero con trabajadores. Cuando la empresa tiene hasta cuatro trabajadores, nada más. Se llena esta, este formato también, pero solo cuando tiene hasta cuatro trabajadores. Porque hay empresas que tienen uno, dos, tres trabajadores, entonces, ya no tiene que estar llenando la anterior, que es mucho más larga, sino esta que es más reducida, ¿no? Para trabajadores, hasta cuatro trabajadores en la empresa. Las disposiciones, este, estas nuevas disposiciones de la directiva, nos indica que debemos tener un plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo, que es lo que comúnmente lo conocemos como plan COVID-19. El nombre correcto es plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19. En este documento es, es, este, es una guía donde se establecen las medidas de seguridad para reducir el riesgo de contagio de COVID-19 entre los trabajadores. El plan de, de COVID-19 debe ser elaborado por el área de seguridad y salud en el trabajo. Todas las empresas deben contar con un responsable de seguridad y salud en el trabajo, un área, una gerencia, una jefatura o un encargado. Ese, ese responsable de la seguridad y salud en el trabajo, elabora el plan COVID-19. Y ese plan lo tiene que revisar el comité, si es que tienen más de 20 trabajadores, o lo tiene que revisar el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que es diferente al responsable al que se le ha asignado la seguridad y salud en el trabajo. Lo tiene que aprobar, la guía también entrega una, un, un documento de aprobación de este, de este plan de vigilancia, prevención y control, ¿no? Del plan COVID. El plan para la vigilancia, prevención y control del COVID debe contar con esta estructura. Uno, datos del empleador, razón social, RUF, dirección, datos del empleador. Dos, datos del lugar del trabajo en caso tuviera varias sedes, ¿no? Esta parte se mantiene de, de las estructuras anteriores. Datos del servicio de seguridad y salud de los trabajadores. O sea, quiénes son las personas encargadas, si hay este, un médico ocupacional. Todos los datos deben ir ahí. La relación de todos los trabajadores con el tipo de régimen, documento, número, número, documento, modalidad de trabajo, si es presencial, si es remoto, si es mixto, ¿no? Los factores de riesgo del trabajador, el puesto de trabajo, el nivel de riesgo, lo que hemos visto, más adelante también una explicación sobre el nivel de riesgo y cuándo se ha reincorporado al trabajo, ¿no? Fecha de reinicio de actividad. Estos son los datos que deben ir. Si tengo un trabajo, una empresa con 20 trabajadores, entonces tengo, debo tener una lista con los 20 trabajadores, ¿no? Son 18, si son 50, debe ir la lista aquí, ¿no? Esto es para todos los trabajadores. Esto debe estar en el plan. Las responsabilidades del plan, del gerente, del área de seguridad y salud ocupacional, si hay un médico ocupacional o un enfermero, hay que establecer sus responsabilidades. Presupuesto para la compra de los insumos, un cuadro simple donde vaya el costo que se va a proyectar durante el año. ¿Cuánto voy a gastar en compra de mascarillas, en alcohol, en señalización? Va en un cuadro. Algunos procedimientos sobre regreso, reincorporación, incluir la lista de chequeos que hemos visto hace unas diapositivas atrás y el documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud. Se debe adjuntar. En el plan del COVID, debe ir toda esta información. Se guarda en PDF y se envía a la casilla postal, ¿no? A los datos donde ha pedido que envíes una fila. El profesional de seguridad y salud en el trabajo es la persona que ha sido designada por la empresa y de acuerdo a la ley de seguridad y salud en el trabajo, lo deben haber, deben comunicar a todos los trabajadores quién es esa persona que va a estar a cargo, ¿no? Entonces, ese es el profesional, es la salud de servicios de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, cuando se requiere un médico, ¿no? Ahí la normativa nos entrega un anexo. ¿Dónde va a incluir qué es lo que se requiere contratar o qué servicios contratar? O sea, si la empresa tiene de 5 a 20 trabajadores, hasta 20, hasta 50 trabajadores, la empresa de tipo 3, 1, 2, 3, entonces requiere un enfermero. Pero si ya llega de 50 hay 1 a 100, entonces ya requiere un licenciado en enfermería, ¿no? Acá puede ser un técnico incluso. Y de empresas de tipo 5, 6, de 101 a 500 y más de 500 trabajadores, ya requieren un médico ocupacional, ¿no? Esto también nos entrega a la tabla, está actualizado y similar a las anteriores, ¿no? Las anteriores resoluciones se mantienen de la misma manera. Hay un término adicional que no había en las primeras resoluciones, porque no se contaba con vacuna, pero le incluye en esta definición al trabajador vacunado, ¿no? Es el que ha cumplido con el esquema de vacunación que establece el Ministerio de Salud. Primera, segunda dosis, dosis de refuerzo, las terceras dosis, ¿no? Incluso ahora hay esta vacuna bivalente, ¿no? La que también es considerada como refuerzo. Entonces, a eso se le elimina un trabajador vacunado. Y también se debe considerar en el plan COVID. Luego de haber revisado algunos términos, algunos anexos que tienen relación con estos términos, en realidad la lista de definiciones es mucho más larga, hay algunas definiciones específicas. Los empleadores deben garantizar un ambiente seguro de trabajo. Verificar que los trabajadores estén debidamente vacunados con su primera, segunda y dosis de refuerzo. Es lo que recomienda algunas disposiciones que da la misma normativa. Hace referencia a la seguridad y salud en el trabajo. Hay que proteger a los trabajadores también, no solo del COVID, sino en general, ¿no? Con todos los riesgos que pueda tener la empresa. Y que todo el servicio, ¿no? Que la empresa se encuentre organizada mediante el anexo 1, el documento que hemos visto hace unos minutos, ¿no? Si se requiere médico ocupacional, si se requiere un licenciado, si se requiere algún técnico en la enfermería, va a depender de cada empresa. Este es el anexo 1. Esta guía entrega algo de ocho anexos, me parece. Ahora vamos a revisar la guía también, la directiva. El plan COVID debe ser aprobado por el comité o supervisor y registrado en el CENSOPAS, ¿no? Hay un correo también en el que se tiene que enviar, que es este correo, empresa minsa, arroba minsa.gov.pe. Si es una fila o pie por las casillas, también hay que enviarlo, pero debemos registrarlo. ¿Cómo se registra? Este correo no nos va a responder. Vamos a juntar el plan, lo enviamos y le hacemos un pantallazo, archivamos ese correo. Ese es el registro, ¿no? Porque no va a haber una respuesta. Generalmente no responden, ¿no? Solamente ellos recepcionan. Entonces, ese es el registro. Ya se está informando al CISCOVE, ¿no? Al Sistema Integrado de Información para el COVID. Todos los centros de trabajo son fiscalizables, ¿no? Con respecto a la seguridad y salud en el trabajo y al plan COVID-19. Si las autoridades encargadas los consideran necesario fiscalizar, hay que brindar la información que nos solicitan, tanto para COVID-19 como para seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si no tenemos el plan, debemos actualizar porque de llegar una visita, nos van a solicitar. Si tienen alguna pregunta, consulta hasta aquí, por favor. Pueden abrirse un micrófono o pueden escribir al chat si tuvieran alguna duda. Mientras continuamos, esta directiva nos da también unas disposiciones básicas, ¿no? O sea, lo mínimo que deben contar las empresas son estas disposiciones para el plan de prevención, de vigilancia, prevención y control del COVID-19. La primera disposición es la vacunación contra el COVID. En las anteriores, y sobre todo la primera disposición que exigía tener un plan de protección contra el COVID, no hablaba de vacuna porque en esa época no había todavía vacunas, ¿no? Pero esta normativa, y así lo menciona, dice que la medida de prevención más efectiva contra el COVID-19 es la vacunación. Entonces, hay que vacunar. Recomienda que todos los trabajadores tengan su vacuna completa. Y aumenta las posibilidades de protección individual y comunitario, ¿no? Contra el COVID-19. Y lo estamos viendo, ¿no? La reducción, la vacuna ha ayudado en la reducción del riesgo de contagio, ¿no? Todos los niveles de... De gestión de la empresa, gerentes, jefes, ¿no? Deben promover y facilitar la vacunación. O sea, no deben impedir, no deben transmitir mensajes en contra, porque hay personas que tienen... Tienen personas, pensamientos, ¿no? Criterios, pensamientos, sus ideas en contra de la vacunación. Ok. Pero en el trabajo no deben promover eso, ¿no? Ya es su opinión, su decisión, pero sí tienen la obligación como jefes de área, gerentes, de promover y facilitar para que las personas se puedan vacunar, ¿no? La vacunación definitivamente ha ayudado, ¿no? Contra la reducción, que la enfermedad se agrave, ¿no? La segunda disposición, y todo esto, la primera, la segunda, son ocho disposiciones, deben ir incluidas en el plan COVID, ¿no? Las resoluciones anteriores daban siete disposiciones. Estas dan ocho disposiciones porque está incluyendo la vacunación. En los centros de trabajo se deben incluir, se deben asegurar la ventilación. Dependiendo de las características del trabajo, de las instalaciones, se deben asegurar la ventilación, la entrada de aire nuevo a las instalaciones, o sea, ventanas, puertas. Si las ventanas, puertas, este, colindan con la calle, o sea, tampoco se puede exponer a la empresa, ¿no? Al centro de trabajo con, dejando abiertas las ventanas, a las puertas. Pero en lo posible se debe considerar la ventilación, que haya una circulación e ingreso de aire nuevo en las instalaciones. Deben estar ventilados. El área debe mantenerse ventilado. Es lo mejor, ¿no? Bueno, en esta época, los que estamos acá en Lima y en la ciudad, este, por el calor, necesariamente se están manteniendo ventiladas las áreas, ¿no? Eso es lo que debe mantenerse. Las oficinas, puertas, ventanas abiertas, para que ingrese siempre una nueva corriente de aire, ¿no? Es lo que va a ayudar a reducir el contagio. Algunas empresas, este, tienen extractores de aire, un sistema de aire acondicionado, ¿no? También es válido. Deben, la instalación de los aires acondicionados, deben cumplir con el, la normativa del reglamento de edificaciones, especialmente para instalación de aire acondicionado. Ya es un tema, este, especializado, ¿no? Lo que tiene que hacer el área de seguridad y salud en el trabajo es que cumpla esa, lo que indica el reglamento, ¿no? El área, el reglamento de edificaciones, en caso se instalen, este, equipos de aire acondicionado. Algunas instalaciones la tienen, ¿no? Entonces debe, hay un tema de recirculación, hay un tema técnico, ¿no? Que hay que verificarlo. La ventilación es muy importante. La tercera disposición evalúa la aptitud del trabajador para regresar al centro de trabajo. Si se contagia, debe reintegrarse, ¿no? Si se contagia, se agrava la enfermedad, pero luego se recupera, entonces debe regresar al centro de trabajo. No porque tuvo COVID, lo vamos a, este, retirar del trabajo, de su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, para poder, para todos los puestos de trabajo, hay una, hay un riesgo de exposición. En un, este, supermercado, ¿no? Este, o un market, la cajera está más expuesto. Su nivel de exposición es más alto que el del almacén, por ejemplo, que no tiene tanto trato con personas, ¿no? Se encontrará, intercambiará algunas, este, de sus actividades con algún trabajador o con algún proveedor, pero no al nivel de una persona que está en la caja, que está atendiendo permanentemente. Entonces, todos los trabajos tienen esta particularidad. Entonces, de acuerdo a su, este, puesto de trabajo, hay un riesgo de exposición. Hay un riesgo de exposición cuando, este, ese puesto de trabajo no tiene tanto contacto con, con personas. O sea, puede encontrarse con una, con dos, va a dar un informe, entrega alguna, algunos, este, productos, pero, este, no tiene mucho contacto. Entonces, ese puesto de trabajo es de bajo, riesgo bajo de exposición, ¿no? Y generalmente, mantiene un metro cincuenta de distancia, ¿no? Con, es, algunos lugares, ya porque se implementó las barreras por varios lados, mantienen las barreras, pero, eh, ahí estamos teniendo un puesto de trabajo con riesgo bajo de exposición. Luego tenemos, puestos de trabajo con riesgo mediano de exposición, donde ya son los trabajadores que están a menos de un metro cincuenta, ya están con el público, interactúan con el público, están directamente con el público. En algunos casos, como vimos, pueden, este puesto de trabajo puede tener alguna barrera de protección, pero algunos no. Entonces, la normativa considera que la educación presencial, ¿no? Los profesores que están en esta, en ese trabajo, realizando ese trabajo, comerciantes, ¿no? Los vigilantes que tienen trato con el público, están considerados como riesgo mediano de exposición. Sus puestos de trabajo son de riesgo mediano. Luego tenemos puestos de trabajo con riesgo alto. Ya, este, es cuando estos trabajadores están expuestos a pacientes o lugares donde se están atendiendo a pacientes, ¿no? Por ejemplo, los enfermeros, los médicos, su puesto de trabajo es de alto riesgo porque ya interactúan con pacientes confirmados con COVID-19. Entonces, es, es este, a esos puestos de trabajo se le considera riesgo alto de exposición. trabajadores de ambulancia, trabajadores de funeral, de ambulancia que trasladan enfermos COVID, ¿no? Y, puesto de trabajo muy alto de exposición, generalmente van a ser los enfermeros, los, ¿no? Enfermeras, médicos que están atendiendo en áreas específicamente de pacientes con COVID-19, ¿no? Y, este, trabajadores, ¿no? Enfermeros, profesionales de la salud que trabajan en las morgues también y que hacen necrosis. Ese puesto de trabajo es de riesgo muy alto de exposición. Son los niveles, ¿no? Que tenemos de riesgo. Riesgo muy alto, riesgo alto, riesgo mediano y riesgo bajo de exposición. Todo va a depender del tipo de, del puesto de trabajo. En esta disposición también la normativa nos entrega una ficha de sintomatología que mantiene casi los mismos ítems de las fichas anteriores y que se deben llenar para el regreso, ¿no? Es el anexo número 2, los nombres, datos, dirección, hay unas, este, preguntas, ¿no? Si ha tenido síntomas, si tiene, pertenece al grupo de riesgo que son mayores de 65, pacientes con cáncer, enfermedades renales crónicas, pulmonar crónica, ¿no? Algunas afecciones cardíacas, este, obesidad, ¿no? Con más de 30 kilos o índice de masa corporal o pacientes con inmunosupresión, entonces, eso hay que declararlo, ¿no? Por eso es este anexo, es una ficha de sintomatología también, un anexo que está en el mismo documento. Dentro del plan COVID y también se debe sensibilizar al trabajador, debe reportar si presenta síntomas, signos y síntomas, no se debe quedar callado, ¿no? A veces, este, no quieren decir por continuar con el trabajo y terminan contagiando a más personas. Eso debe incluirse y se debe incluir en la capacitación, la sensibilización. Si el trabajador ya presenta criterios de sospechoso y se le hace la prueba COVID, entonces va a requerir que se vaya a un centro de salud o aislamiento domiciliario, ¿no? La cuarentena, va a tener que aplicarse con eso. Esos criterios, esas disposiciones tienen que incluirse en el plan. El requerimiento de aplicar algunas pruebas para descartar o confirmar, siempre es recomendado por el área de seguridad o el médico ocupacional, el enfermero, el técnico ocupacional de la empresa. Son los que van a recomendar que se le realice una prueba porque presentan algunos síntomas, o estuvieron en contacto con algunas personas. La valoración de la aptitud para el regreso al trabajo o la reincorporación después de haber haberse contagiado con el COVID-19 la determina el médico ocupacional. O sea, cómo es que se va a reingresar. No todas las personas terminan los síntomas de manera moderada, no todos, ¿no? Algunos se les agrava, entonces requieren algún internamiento. Al término y recuperación de regresar al trabajo, el médico ocupacional es el que va a darle esas pautas, ¿no? Si se identifica un caso sospechoso, se debe acudir a un centro médico, identificar los contactos con quienes estuvo en contacto directo y realizar algún monitoreo si es que está en el domicilio, ¿no? Y registrar ese monitoreo. Debemos estar pendientes de la salud del trabajador si requiere algún apoyo o alguna ayuda, entonces hay que atenderlo, ¿no? Esta disposición también indica que se debe dar material e información sobre la prevención del contagio. Ahora, con la tecnología todos tenemos un WhatsApp, ¿no? Entonces podemos compartir información sobre prevención, insistir en cosas básicas, ¿no? Lavado de manos, mascarilla cuando hay demasiada aglomeración, evitar lugares de aglomeración, son algunos de algunas de las medidas. Ese material, esa información hay que compartirla y también registrarla porque vamos a evidenciar que estamos informando a los trabajadores sobre las medidas de control. La disposición cuatro son los puntos de lavado y desinfección de manos. Es importante la desinfección de manos si las condiciones del local tiene para poner un lavadero, caño cerca al ingreso en buena hora, sino se coloca puntos de desinfección con alcohol o gel en alcohol, ¿no? Pero siempre al ingreso del establecimiento. Esto debe estar establecido en el plan COVID-19, ¿no? En el plan para la vigilancia, control y prevención del COVID. Todos los puntos de lavado, desinfección de manos se debe priorizar en el ingreso. Las anteriores normas pedían en diferentes puntos del establecimiento, del salón, en varios puntos. Este hace énfasis en el ingreso, ¿no? Ya queda en libertad y va a mejorar mucho la empresa de colocar algunos puntos adicionales en el interior, pero sí es obligatorio colocar en ingreso y señalizar. Ese punto de desinfección debe estar señalizado. La parte superior se coloca la señalización que es un punto de lavado de manos, que hay un alcohol y que hay que desinfectarse la mano. Así, ¿no? Antes este incluso se mantenía la señalización de un metro cincuenta, se desinfecta la mano, se lava y el uso de mascarilla, ¿no? ¿Dónde se encuentra el punto el recipiente con alcohol, alcohol en gel debe estar señalizado? La disposición número cinco que también debe considerarse en el plan es la sensibilización. Hay que capacitar a los trabajadores sobre vacunación, sobre ventilación, sobre distanciamiento físico, sobre uso de mascarilla. No hay que dejar de capacitar, al contrario, hay que continuar capacitando, sensibilizando sobre estos temas a todos los trabajadores. No hay que descartar esa capacitación. dentro de esta capacitación se debe sensibilizar a los trabajadores cuando presentes casos, informar, no callarse, mantenerse callado, sino informar. Hay que educar a los, la capacitación ayuda mucho, ¿no? En la apreciación del trabajador, va, de repente, compartir con otros trabajadores, con sus amistades, familiares. Entonces, es importante incluir esta sensibilización y educación con nuestros trabajadores. También, incluir en la capacitación, evitar estigmatizar a los trabajadores o discriminarlos porque tiene COVID-19. Aunque parezca mentira, suele ocurrir entre los trabajadores que porque tienen COVID, ya lo miran con, ¿no? Al inicio era mucho más, ahora, este, ha reducido, pero en algunos casos se mantiene. Una vez que el trabajador terminó su proceso, ya no hay por qué mantener la distancia, ¿no? Con ellos, o sea, es por 14 días la cuarentena, no de manera permanente, ¿no? Entonces, ahí ya estaríamos entrando en discriminación y hay que tener cuidado sobre eso. También se debe capacitar, sensibilizar sobre los beneficios de la vacunación, que es la eh una de las formas de evitar que la enfermedad sea grave, ¿no? Entonces, hay que cuidar y proteger a los trabajadores y dentro de esa protección está la sensibilización que debe eh incluirse los temas que hemos hablado y y la vacunación, ¿no? Los beneficios de la vacunación. Bien, preguntas, consultas, por favor. la disposición número seis son las medidas preventivas de aplicación colectiva en el centro de trabajo. Todos los centros de trabajo este tienen diferentes trabajadores, ¿no? Entonces, aparte de las capacitaciones, hay que adoptar algunas medidas generales en el lugar de trabajo, ¿no? Uno es que si se puede eh y hacer esfuerzos para que los trabajadores realicen sus actividades de manera remota, no todos, ¿no? Ahora con con todos los trabajos que ya se ha normalizado eh la gran mayoría ha regresado a trabajo presencial, pero los trabajos eh algunas actividades se pueden hacer de manera remota, entonces hay que tratar de este de hacerlo para y sobre todo con trabajadores que tienen este son parte del grupo de riesgo, ¿no? Hay que cuidarlos a él. De preferencia realizar capacitaciones virtuales, evitar las reuniones, ¿no? Es son aplicación de medidas de prevención de aplicación colectiva, ¿no? Entonces en una capacitación va a haber mucha gente, entonces este si es el caso, ¿no? Y se puede hacerlo de manera virtual, ¿no? Y así se va reduciendo el riesgo de contagio. en caso alguien abrió su micrófono, me parece ok, ya lo cerró listo, en caso de comedores, ¿no? Este como ya uno se retira las mascarillas para comer, entonces hay que mantener un distanciamiento, ¿no? Había una recomendación en lo posible, ingerir en su, los alimentos en sus oficinas, en lo posible, y si no, en el comedor, este, manteniendo un distanciamiento, ¿no? Ya no tan aglomerado como, bueno, era antes de la, hasta antes de la pandemia, ¿no? Adoptar algunas medidas de protección utilizando barrera física, esas mamparas, para proteger cuando el trabajador tiene contacto directo con el cliente, ¿no? Está en una ventanilla y permanentemente está atendiendo personas, entonces lo recomendable es que cuente con una barrera de protección, ¿no? Ese es, estamos protegiendo, todas las medidas que estamos viendo es con la finalidad de proteger al trabajador, ¿no? En un banco pasan muchas personas, no sabemos si alguna de ellas puede estar, eh, con el virus, ¿no? Con el COVID-19, puede ser asintomático incluso, y este, si no hay la barrera, el riesgo de contagio es más alto, ¿no? Luego tenemos la disposición número siete, que son las medidas de protección personal, es que el empleador debe asegurar los equipos de protección personal, unas láminas, unas diapositivas atrás, hablamos de que, eh, se debe, eh, confeccionar un presupuesto anual sobre la compra de los equipos de protección, entonces, eso va a asegurar que se asigne el presupuesto en cada mes para que no falten mascarillas, no falten los equipos que se hayan asignado, ¿no? Todo va a depender del nivel de riesgo del puesto de trabajo. Algunos equipos o mascarillas, eh, las mascarillas simples, por ejemplo, eh, pueden ser utilizadas en los puestos de, eh, exposición de riesgo bajo, pero para los puestos de, eh, de, con exposición alta, ¿no? Enfermeros, médicos, ya, eh, esa mascarilla no es útil, ¿no? Entonces, tiene que comprar otra mascarilla, eh, de otro nivel, y eso se debe determinar también en la, en este plan, ¿no? Como medida de protección personal, el trabajador debe evitar, y para eso se debe sensibilizar que se aglomeren en el centro de trabajo, ya sea el ingreso, a la salida, en el almuerzo, eh, deben evitar aglomerarse, ¿no? Luego está la última disposición, la disposición ocho, que es la salud del trabajador en el contexto del COVID-19, ¿no? Eh, durante esta emergencia, eh, el área de seguridad y salud en el trabajo debe mantener la información con los trabajadores, con, este, la las, eh, instituciones que van a registrar también los casos COVID, que van a atender, que van a poder, a vacunar, o que van a poder, este, eh, dar, eh, las pruebas para detectar si el trabajador está con signos, con, con COVID-19, ¿no? Entonces, esa es la función del, del área de seguridad y salud en el trabajo. Debe estar establecido en este, en este plan de trabajo. Algunas disposiciones en las anteriores resoluciones directivas, esto era más extenso, en esta resolución lo ha resumido, ¿no? Entonces, eh, las personas que se han mantenido en aislamiento obligatorio por, por el, los factores de riesgo, porque son personas vulnerables, ¿no? Entonces, y desean regresar al trabajo, lo pueden hacer, pero debe haber una evaluación previa del área de seguridad y salud en el trabajo. La recomendación es que si son este, personas de riesgo y van a, van a ir a lugares a trabajar de alto riesgo, lo mejor es, que no, que no, eh, vayan, porque se van a exponer mucho, ¿no? Entonces, pero eso lo va a determinar el médico ocupacional y el área de seguridad y salud en el trabajo. Algunas personas se reincorporan porque se contagiaron, terminaron su cuarentena en catorce días y regresan. Algunas fueron internadas, demoró más de catorce días, veinte, treinta días, entonces se recuperan y retornan a su puesto de trabajo. Esta reincorporación tiene que ser, este, guiada, orientado con el, con el médico ocupacional, con el especialista de, este, de salud, ¿no? De la empresa y el área de seguridad y salud en el trabajo. La, eh, la, este, la directiva nos da algunas recomendaciones que se pueden tener en cuenta, son recomendaciones, ¿no? Para proteger al trabajador. Algunas empresas, eh, tienen equipos de, de aire acondicionado, entonces recomienda utilizar filtros de alta eficiencia de partícula. Son unos filtros especiales que se le colocan los, a los equipos de aire acondicionado, los profesionales, los técnicos conocen sobre eso. Entonces, se podría consultar, eh, la instalación, ¿no? El costo de la instalación de esos filtros. Sobre todo en áreas donde el riesgo de exposición es alto o muy alto, ¿no? En esa área, sobre todo, si hay equipo de, si hay equipos de aire acondicionado, entonces lo recomendable es tener unas, unos filtros especiales, ¿no? Se le llama filtros de alta eficiencia. También recomienda el uso de los rayos ultravioleta, ¿no? Estos rayos azules, medio morados, ultravioleta, como medida complementaria. En caso no se pueda, este, ventilar o la, ¿no? Este, el ingreso de aire sea mínimo y no sea muy fácil, muy fácil ventilar al área. Esta luz ultravioleta ayuda para, este, eliminar, ¿no? El, el virus y reducir el riesgo de contagio. Al inicio de la pandemia, a, algunos sugerían este tipo de, de, este, dispositivo, pero no estaba comprobado, habían cuestionamientos, no lo recomendaban, pero a estas alturas de la pandemia, ya el mismo Ministerio de Salud lo recomienda. Son, este, dispositivos especiales, ¿no? y también recomienda el uso, eh, de la medición del CO2, el monitoreo del CO2 de los ambientes, ¿no? Sobre todo ambientes cerrados, aglomerados. La normativa entrega el anexo número 7, donde, esto sí es totalmente nuevo, donde, este, hay una guía para esos medidores de CO2. El área encargada de seguridad y salud en el trabajo, puede solicitar a una empresa que haga la medición, o también pueden adquirir el equipo y hacer la medición. La guía entrega incluso un cuadro, ¿no? De, de todo lo que, este, debe considerarse. Voy a entrar a la, a la guía para que lo puedan ver. Acá está. Esta es la guía, perdón. Esta es la guía, no sé si, si lo están viendo, me confirman, por favor. Esta es la guía, acá incluso hay un, un gráfico, ¿no? De, del, del monitoreo. Y, es el anexo número 7, ¿no? Donde está, cómo utilizar esos medidores. Hay una descripción muy detallada de cómo poder, este, utilizarlo cuando se realiza la medición. Todo eso está en esta guía y es el anexo número 7. Ahí pueden ver, eh, revisar y leer con mayor detalle, este, sobre cómo implementarlo, ¿no? Hay que evaluar, hay que ver, hay que preguntar también con algunos especialistas cómo es que se puede realizar, ¿no? En realidad, eh, por lo que yo he estado, eh, revisando, no es muy complicado, ¿no? Es muy sencillo hacer esta medición. Incluso, en, durante la pandemia, hubo algunos, este, youtubers, influencers que, este, estuvieron haciendo, ¿no? Algunos periodistas también estuvieron haciendo algunas mediciones en, en, los servicios públicos, en algunos centros comerciales, ¿no? Es utilizando este medidor, ¿no? Ok. Ok. Y con esto, estaríamos terminando, este, esta parte, este curso del día de hoy, con respecto al plan COVID-19. Si tienen preguntas, consultas, por favor. Comentarios. Yo, eh, mientras, les voy a mostrando todos nuestros cursos, los compartimos en YouTube. Este, la parte de acá abajo, es el, el, el curso de la semana pasada. Están en, en la, en, en, en YouTube, van a poder visualizarlo, este es mi, mi canal, y el día de hoy, vamos a colgar también este curso. Uno, ingresa al video, y en la parte de, la parte inferior, de donde se visualiza el video, este, puede, va, va a encontrar un enlace, ¿no? Donde dice, en el siguiente enlace, se podrá descargar las diapositivas del curso. Ahí, le da clic, lo va a llevar al Facebook, al grupo de seguridad y protección del Facebook, que también tenemos, donde, este, va a estar el archivo, ¿no? De, del curso virtual. La diapositiva, van a estar ahí en PDF, y usted lo va a poder descargar, le va a poder, este, revisarlo, y tener la información. Hay un comentario, aquí nos ha hecho, este, Peggy, dice, este, estas disposiciones estarán después del estado de emergencia. Cuando se termine, es una opinión, ¿no? Porque, en realidad, los especialistas del Ministerio de Salud, y todos ellos van a dar sus, las disposiciones, yo creo que sí, todavía se van a mantener, ¿no? Y debe ser, hay algunas cosas básicas, como el distanciamiento, el evitar aglomerarse, que sí debemos mantener como hábito ya, ¿no? La pandemia definitivamente ha cambiado hábito. Ahora, hay mucha gente que no usa mascarilla, pero también hay mucha gente que usa mascarilla. Esto no se veía antes de las pandemias. Hay mucha gente que tiene su frasquito de alcohol y se desinfecta, hay gente que no también, pero antes de la pandemia no se veía alguien que se estaba desinfectando las manos. Entonces, son hábitos que se van a mantener, mantener la ventilación, porque el virus no va a desaparecer, ¿no? Entonces, este, y no hay cura contra el virus, ¿no? No es como la gripe, no se toma una pastilla, ya se está curando, ¿no? Entonces, hay algunos hábitos que yo creo sí se van a mantener. De repente, no obligatoriamente, como hasta ahora, va a ser cada vez más flexible, pero sí con recomendaciones, porque ya esta normativa, este, ya comienza a hablar de recomendaciones, cosa que no ocurría en las, en las, este, en las normativas anteriores. Entonces, la anterior era el empleador debe hacer esto, el empleador debe hacer el otro. No mencionaba recomendación. En esta, si ya tienen, la normativa tiene un título de, este, de, de recomendación, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver. Ahí está, por ejemplo, el anexo seis, bueno, hay declaraciones curadas que cuando regresan al trabajo, con todos los anexos, ahí tienen para revisar, indagar también más al detalle. Acá vienen, ¿no? En el título siete dicen recomendaciones, esto en las anteriores no estaba, ¿no? En las anteriores eran disposiciones, se tiene que poner esto, hacer el otro, algunas acciones adicionales, pero no como recomendación. Entonces, yo me imagino que por ahí, este, irán algunos cambios cuando termine la emergencia. Ok, alguna otra consulta más, preguntas, mientras se van animando, les comento que tenemos, así como hemos visto el grupo de Facebook, donde se pueden colgar documentos y colgamos, compartimos el, el, la diapositiva del curso. También tenemos un grupo de WhatsApp, donde están profesionales de seguridad ocupacional, seguridad patrimonial, y, este, se comparten alguna información, compartimos los enlaces para los cursos, para no estar inscribiéndose todos los días viernes, y ahí, en su tiempo, en su disponibilidad, pueden entrar. Los que desean participar de este, de este grupo de WhatsApp, me escriben por interno, y ahí me dan sus datos, yo los voy agregando, ¿no? Los que deseen. Finalmente, los invito a seguir nuestra página de GSEIN Perú, donde vamos a estar compartiendo los cursos de las próximas semanas, ¿no? Ahí tenemos cursos de liderazgo, de seguridad ocupacional, y seguridad patrimonial. Hemos terminado hoy una serie de cursos que habíamos programado, y ahora, en esta semana, en estos días, estamos programando otros cursos, ¿no? Para el próximo mes. Entonces, espero que haya sido de utilidad esta información, actualicen su plan, que no les, que no los sorprenda, ¿no? La fiscalización, y siempre, los que trabajamos en seguridad ocupacional, debemos estar actualizados con toda la información, ¿no? No es complicado, pero, este, sí, hay que darle una leía al manual, ¿no? Acá hay una pregunta, habla sobre, en las recomendaciones, Ita nos dice, en las recomendaciones no indica la toma de temperatura, pero en la lista aún están considerando realizarlo de manera aleatoria, sí. Este, en parte de la resolución menciona sobre la temperatura, ¿no? De 38. Ha ido cambiando, ¿no? En algunas, en las anteriores era 37.5, ¿no? Ahora ya lo considera en 38 a más, ¿no? Pero sí se debe considerar en el plan la toma de temperatura también, porque es uno de los síntomas, ¿no? De, del COVID, el aumento de la temperatura en la persona. Otra consulta dice, Ita, eh, la medición de CO2 se podría considerar como parte del monitoreo de agentes químicos, no de agentes químicos, porque los agentes químicos son productos químicos, ¿no? En este caso, como monitoreo de agentes biológicos, sí, por el virus, ¿no? Entonces, este, pero sí es un monitoreo, se debe considerar como un monitoreo. Ok. Si tienen alguna otra pregunta, mientras los invito a abrir sus cámaras, su, para tomar un pantallazo y poder publicar en nuestras redes sociales que hemos cumplido con brindar este curso que habíamos ofrecido, eh, para hoy día, ¿no? De manera gratuita. Buenas noches, gracias, los que están abriendo sus cámaras, Bexy, Angie, buenas noches, gracias, alguien más que se anime a abrir sus cámaras, Yosibel, buenas noches, gracias, listo, a ver, vamos a ver, voy a tomar un pantallazo, gracias, ok, buenas noches, ahí, eh, mañana, en el transcurso del día, les envío el enlace donde se ha compartido el video, y cualquier consulta, también estamos a su disposición para apoyarlos, tanto en la elaboración, confección del, del plan, y, este, y proteger a los trabajadores, ¿no? En la empresa que es el, el objetivo principal, ¿no? El virus no se ha ido, es, eh, está presente todavía, y la idea es que, eh, se siga reduciendo, ¿no? La cantidad de, de contagios, ya, cada vez sea menos, o sea, protegernos mejor, ¿no? Ok, muchas gracias, un fuerte abrazo a todos, buenas noches, gracias. Gracias, gracias, buenas noches, Frasher, Magdalena, buenas noches, Rosmel, buenas noches, Beatriz, muchas gracias, muchas gracias, gracias, Ita, Aldo, buenas noches, estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.